Bien, otra aventura en la que terminé en un culo. Perfecto, empezarás a discutir, adivinaré. ¿Te irás o te pondrás de muy mal humor? Es que lo sabes todo, Rick, pero actúas como si tuvieras otro... ¡Ya no aguanto esto! ¿Te quedas o te vas, Morty? Estoy hasta el carajo de escuchar tus amenazas vacías. ¿Quieres irte? ¡Lárgate y ya! ¿Sabes qué? Es cierto. Perdón por ser un Morty tan difícil. ¿Te gustaría beber algo? Oh, hola, Morty. Hola, Rick. ¿Ya estás borracho? Eres mi amigo. Lo sabes, somos tú y yo, Morty. Rick y Morty juntos por cien años. Así es, amigo. Rick y Morty. Ambos juntos. Por siempre. No me abraces. Oye, espera, ¿qué haces? Agencia de Mortys. Lleva tu Morty. ¿Un parche? No admitimos a los piratas. Directorio de Morty. ¡Por Dios! ¡Por qué! Intento de suicidio. ¡A ver lo que tienen, pequeños bastardos! ¡Háganlo! ¡Mátenme! 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 Elecciones en la Ciudadela. ¡Mátenme! 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 Rick y Morty, los inmortinables